Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la Paz del Santo Vá. Hola, mi nombre es Leidy y bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy vamos a aprender a hacer una corona navideña con material súper económico, de verdad lo encuentran en cualquier parte, por ahí les voy a decir dónde conseguí cada cosita, dónde ustedes los pueden conseguir. En esta ocasión voy a utilizar una corona que es como de guadua, como de palitos, pero también pueden conseguir una de esas que están hechas de guirnalda, otras que también son en alambre que son como más brillantes, por aquí igual les dejo fotito. Este tipo de coronas las pueden aprender a hacer para decorar su hogar o incluso para vender en esta época, ¿por qué no? El resultado me encantó, por acá lo están viendo, de verdad me parece muy muy elegante. En mi caso, pues ya saben, como si vieron el video anterior, yo estoy haciendo todas las decoraciones azules y plateadas, porque este año mi Navidad es de ese color. Si es una Navidad de roja, dorada, verde, amarilla, del color que ustedes quieran, se puede hacer. Simplemente cambien el color. Oigan, un paréntesis aquí, súper chiquito. Si a ustedes les interesa muchísimo el tema navideño, mi mamá tiene un canal en YouTube, ella de verdad es la experta en muñequería navideña, y si les interesan las decoraciones navideñas, les dejo el canal de ella, se llama Estrellita Creativa, aquí en la cajita de descripción. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas y a que me sigas en mis redes sociales, para que estés muy pendiente, porque en nuestro próximo video, les voy a enseñar a hacer un centro de mesa hermoso, no se imaginan la belleza. Y les voy a dejar los tips de dónde pueden conseguir todas las cositas súper económicas y fáciles de hacer para decorar tu casa. Y ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, para comenzar, vamos a utilizar esta corona. Miren, yo la conseguí en Dollar City, esta me costó 10 mil pesos. Vamos a utilizar esta. Si no encuentran de esta, también hay otras que se pueden decorar. Ya les pongo por aquí un ejemplo. Vamos a utilizar piñas. Miren, estas las consiguen en Palo Quemado, acá en Bogotá. O también las venden por Facebook, en Marketplace. También las consiguen y son muy económicas y fáciles de conseguir. También voy a utilizar estas hojitas que quedaron de nuestro arbolito. Estas también las consiguen, pueden ser incluso en remates las venden. Esto es muy económico. Estas las conseguí también en Palo Quemado. Vamos a utilizar aerosol de nieve. Miren, de este. También voy a utilizar esta tirita. Miren, estas son unas estrellitas. Las consiguen en papelerías o tiendas de manualidades. También voy a utilizar, miren, este millaré zigzag plateado. Esto nos ayuda a decorar un montón. También gel escarchado, en este caso plateado. Y tijeras. Vamos a ver cómo nos va. Listo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar pegamento escolar. Vamos a echarle un poquito de brillantina o escarcha a nuestras hojas. Porque se van a ver muchísimo, muchísimo más lindas. Yo tengo este. En este momento estoy usando escarcha plateada y un murano. Que este es un blanquito muy bonito. Vamos a hacerlo con apos. ¡Gracias! 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 y así la vamos a poner a secar y ya cuando esté seca ahora sí la vamos a utilizar mientras tanto vamos a decorar las piñas miren yo en este caso tengo 6 piñas y las vamos a decorar con un poquito de escarcha y con la nieve en aerosol entonces voy a agregarles un poquitico este sí va a ser solo un poquito como para darle un toquecito de brillo agregamos un poquito de pegante escolar nos ayudamos con un pincel, con una brochita agregamos escarcha y ahora vamos a agregar un poquito de nieve vamos a dejar secar esta la vamos a hacer así la podemos hacer así con escarcha o la podemos hacer simplemente con nieve y así las vamos a dejar secar listo miren ahora vamos a tomar la corona primero le vamos a quitar esto que tiene por aquí este cordoncito que trae sí se lo voy a dejar yo creo que de aquí lo vamos a colgar y vamos a cortar por ahí un metro de este zig zag plateado y si quieren utilizar plateado el plateado va muchísimo con rosado con azul, con rojo incluso también bueno cortamos un metro y lo que voy a hacer es que voy a empezar a entrelazar este millaré en los palitos de nuestra corona y aquí tengo un hermoso y aquí tengo un aprendizaje al equity y aquí tengo un de arriba que tiene entrelaz y aquí estoy Ryman follow Aquí tengo unos pedacitos de fomi escarchado En este caso voy a utilizar azul y plateado Y vamos a marcar la silueta de arbolitos Porque vamos a poner aquí tres arbolitos Entonces vamos a marcarlos uno más grande, otro mediano y otro pequeño El grande y el pequeño los vamos a hacer azul y el mediano plateado Miren la verdad yo hice la silueta a mano Si ustedes gustan pueden buscar la silueta de un arbolito en Pinterest o en Google La imprimen y así mismo las calcan Aquí ya tengo el azul, lo tomo de referencia para hacer el mediano en plateado Recorto Aquí lo doblo por la mitad para igualar todos los bordes del arbolito Y ahora tomo el mediano para hacer la referencia del más pequeño Y recortamos Miren los vamos a medir y ahora vamos a pegar los tres arbolitos con silicona caliente De esta forma Lo que sigue es que vamos a empezar a pegar todas nuestras piñas Ellas ya están previamente secas Tengan un poquito de paciencia porque pegar las piñas si se tarda Por lo que son pesadas hay que sostenerlas un buen tiempo Este tipo de coronas que son en guadua o en palitos Por lo general se decoran solo una parte y la otra parte se deja para que se pueda apreciar los palitos Entonces vamos a decorar únicamente la parte como de abajo y un poquito ladeado hacia la derecha Voy a pegar todas las seis piñas de esta forma Intenten agregar un poquito de silicona entre las piñas para que les dé mucha más firmeza Y ahora tomamos las hojitas Miren estas ya están secas Las recortamos y miramos a ver en qué posición se nos verían mejor Y comenzamos a pegar Intenten meter los palitos de las hojas entre las ramitas de la corona para que les quede mucho más firme Oigan no les había comentado pero de estas mismas hojitas también hice varias Y le puse al arbolito de navidad Creanme hace muchísimo la diferencia Ahora tomamos estas estrellitas Vamos a cortar bastantes Y miren que por detrás son blancas A los arbolitos azules les vamos a poner blancas Y al plateado la dejamos por el lado azul Y ahora alrededor de toda la corona vamos a pegar algunas por el lado azul Para darle muchísimo más brillo Algunas también sobre las piñas Y tomo el gel escarchado y le voy a agregar unas bolitas en los árboles azules Miren así nos va quedando Por último voy a tomar uno de estos moños de cinta alambrada Esto los consiguen en papelerías O si no compran la cinta y créanme es muy 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 fácil de hacer el moño Y lo vamos a pegar en la parte de arriba Con silicona caliente Recuerden agrandar todas las onditas del lazo Así se va a ver mucho mucho más bonito Y miren así es como nos ha quedado nuestra corona Es súper súper fácil de hacer Y créanme decora espectacular cualquier espacio de nuestra casa Díganme ¿Les gustó? Y bueno eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo esta idea de cómo decorar coronas navideñas Si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas Que le des like y que compartas este video con todos tus amigos No olvides que nuestro próximo video es un tutorial para aprender a hacer un centro de mesa espectacular Así que no te lo pierdas Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video Bye